Y bueno, trabajando unidos, para que te acuerdes... Ya estamos nuevamente en Sábado con Andrés. En breves instantes, la entrevista que usted esperaba. Imágenes exclusivas, inéditas. Estamos con el general Williams y con el general Millasiro. Los dos héroes que marcaron historia en nuestro país. Marcaron y marcan la historia de nuestro país. A breve, en breve están ellos aquí en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Estamos con el grupo ANCU. Especialistas en cámaras de seguridad. Seguridad electrónica y conectividad. Que se dedican a la venta de las instalaciones. Estamos en el mercado 11 años brindando diversas soluciones a nivel nacional. Tanto en casas como en departamentos. Ahora que todo el mundo roban, imagínense. Ellos tienen las cámaras de seguridad. Y se ubican, lógicamente, ahí está la dirección. Abajo que aparece en pantallas. Avenida Petito Arts, 5356, módulo 2 del Centro Comercial. Compupalas, auspiciado por Rafael López de Aliaga. Rafael me dice, trata los lindos porque son de Compupalas. Obvio, Rafael, lógicamente, como tiene que ser. Antonio Carmona y Milagros Pastor. Gracias y bienvenido. Vámonos a la venta puntual. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Primero, agradecerte por la oportunidad que nos brindas a nosotros, los microempresarios. Bueno, nosotros tenemos en el mercado, como bien dices, 11 años brindando tipos de soluciones integrales para el hogar y para empresas. Manejamos una línea de cámaras de seguridad en la marca ESVIS, que es para domicilios. Y una marca, la marca HICVISION, que es más empresarial. Además de esto, nosotros brindamos soluciones... Acá, exacto. Además de esto, nosotros brindamos soluciones para hogares en las soluciones Wi-Fi, ¿no? Bien sabemos de que hoy día todos trabajamos vía home office. Entonces, tenemos bastantes problemas. Porque no solamente se cumple la labor de trabajo, sino también compartimos el Internet con las clases virtuales de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Cuéntame. Bueno, Andrés, en esta oportunidad, igual que Andolino, darte las gracias. Y venimos a mostrar todos los equipos que tenemos actualmente. Ya saben que nos encontramos en la avenida Petituar, 5356, módulo 2, Miraflores. En el módulo 2, efectivamente, yo he estado personalmente en CompuPalas. Realmente es un universo. Tienen, lógicamente, en CompuPalas hay de todo. Pero en el módulo 2, efectivamente, del grupo Ancus, yo estuve presente e hice un estudio de las mejores cámaras de seguridad que tanto necesito. Y en ese instante, me arrojó un estudio que hice dentro de CompuPalas, en el grupo Ancus, y arrojó el estudio que en el stand número 2 vendían las cámaras top de seguridad. Por eso, yo se los quiero recomendar. La central telefónica para todos los pedidos está en el 370-9203 o en el 951-214-111. Sí, Andrés. Justamente, quería explicarte un poco acerca de las cámaras. Con estas cámaras de seguridad, primero, explicarte sobre las ColorBook. Si te das cuenta, aquí hay una diferencia. Aquí se ve opaco y aquí se ve más claro. Es verdad. Esta cámara, en total oscuridad, tú la puedes ver como si fuese de día, ¿no? Y acá puedo capturar inmediatamente a la gente que nos roba, porque algunas no se ven fijamente. Y esta es la cámara que se ve todo. De día o de noche, tú la vas a ver a color. Por favor, instálame acá, acá en el set. Por favor. Acá me roban a cada rato mi equipo de producción. Cuando me voy, cuando me voy en mi camerino, hacen sus travesuras. Hacen sus travesuras. ¿Cómo? Pues, entonces, y acá te he traído también la diferencia entre una cámara normal, que es esta que está acá, y la cámara ColorBook. ¿Ves la diferencia en cuanto a la nitidez? Acá no se me notan los ojos grises que tengo y acá se ve. Acá bajamos un poquito más de peso. Grupo Anku. Y otra cosita, con estas cámaras, tú puedes ver desde el celular, estando en cualquier parte del mundo, lo que pasa en el momento o las grabaciones anteriores, porque mediante una memoria micro SD o un disco duro, se almacenan las grabaciones. Y eso también es importante, ¿no? Porque solamente no lo puedes ver en el momento, sino si pasó algo anteriormente, podemos entrar a captar las imágenes. Muchísimas gracias por su visita. Ya sabes, Grupo Anku, lo pueden, ahí están. Aparece en pantallas, dirección, petituar y todos los teléfonos. Sí, y te ruego a todas las personas que nos están viendo y que deseen en este momento tener su kit de cámaras de seguridad, estamos brindando para todos los televidentes de Andrés un 20% de descuento. Solamente tienen que decir que han visto el programa, se acercan a nuestro módulo y obtienen el 20% de descuento. Tendrás stock para 3.600.000 personas que nos ven sábado a sábado. Además, Andrés, queríamos brindarte a unos equipos, te vamos a dejar para ti, para que tú puedas, a tus televidentes. Para los televidentes. Efectivamente. Ah, mira, para ustedes, ya saben, los televidentes, les vamos a regalar cámara de seguridad, así que el próximo sábado tienen que estar atentos. Gracias, Grupo Anku. Gracias, gracias a ti, Andrés. Me voy donde Maritza me...